Si a ningún lugar te vas, en búsqueda puedes ir de Hosangas. Sanganos míos, tras unas semanitas, volvemos a nuestra aventura mágica en Harry Potter y la Piedra Filosofal, quedándonos en una partida que me tocó mucho en las narices. Y la primera que tuve que incluso ir a Youtube a ver cómo se hacía, pero bueno, menos rollos y más hechos. Ok, vámonos de aquí. Hola. Eh, ya estamos. Mientras tanto, comentar que ayer estuve un buen rato. Ahora toca arqueología, Harry. El invernadero está afuera, en los terrenos. Más plantas. Bueno, voy a meter, vamos a ahorita. Mirando un videotutorial, configurando el emulador. Podía atar hasta las pelotas de tanta lentitud, tanto lag. Y bueno, el videotutorial era... Bueno, nos reí todo. Era a cada dos minutitos que no lo mostraban. Y todo demás ya eran varios juegos, demostrándonos lo bien que iba. Y también les puse que para que fuera mejor. Ya que tengo más capacidad de ir ordenador desde hace unos añitos, pues hay que aprecharla. ¡Hala! Nos vamos con más plantitas. Y nada más, que llevo unos días que me duele el estómago, no estoy en el estómago. Y yo les digo, va, hoy ya es mi día. Podrame una Coca-Cola y unas... Unas cositas, unas... Y si me van a dejar para las cortezas, a ver si son... Las que yo recuerdo. Si me las faltitan, pues puede que tampoco. Pero bueno, que son... No me impida disfrutar de Harry Potter y grabar y todo eso. Y mira, donde el coño me ha ido. El volcío, donde Hagrid había un... Un eso, de... ¿Ves? En el polario, ¿ves? Pasamos de buscar plantitas a... A más plantitas, básicamente. Bueno, nos va atascando. Venga, Harry. La profesora Splunk nos espera dentro. Si se ve mejor, creo. Debemos tener mucho cuidado con la tentácula venenosa. ¿Y esa es su voz? Bueno, también también... Bien... El audio, pero... No tienes que cambiar la voz. Digo, tenía... A que se vea mejor, pero... Está yendo a golpes. Está probando Andes. Tengo que rebajarle un poco la calidad. Aunque para mí mismo, yo lo veo igual. Igual de la mejora, digo. En la lección de hoy, aprenderemos a lanzar un encantamiento seccionador. El nombre para invocarlo es... Difindo. Veréis que se ha creado una apertura en la pared. Al otro lado se encuentra el desafío... No la profe. ¿Y el verde? Venga, va a rodillar. Uy, no se sabe... No se sabe... Uy, estoy escuchando un ruido. Voy a hacer la minipausa... Continuamos para Bingo. Se calartan... Con un secador o algo... I gotillándos a la gente. Cuando tengo toro es... No me jodas, no me jodas. Y lo tienen ahí, ¿no? Hijo de puta. No, no, no. No, no, no. Tiene que verle, ¿no? Es conciencia. Es conciencia. Es conciencia. Ufff. No tengo nada ranita. Ufff. 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 El robot es con más. Pero tú no lo haces. Ufff. Voy cargando que no... Es conciencia. Es conciencia. Es conciencia. Cerro con... Cielo fe con la cámara. Es conciencia. Es conciencia. Cállate ahí, venga, cállate Joder Tú, cojólo, mírate Cállate ahí ¿Él es con significación? ¿Él es con significación? ¿Él es con significación? ¡Es con significación! ¡Proméor, peor! ¡Es con significación! ¡Es con significación! Bueno ¡Proméor es bastante mejor, ¿no? ¡Es con significación! ¡Vamos! Ya, cuando nos acabamos la nariz, me sigo pillando ¿No es sábado o sábado no trabajan? No estoy diciendo, no estoy diciendo nada, ¿no? Yo quería vivir una sábado de 100 Es con la indigación Más el molpeo más limonós eso va a valería, pero... aquí venga, venga, venga venga, venga, venga pero donde caña punta? Es congificación Ahora lo hace, no? Eso, 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 eso Hala, a dormir ¡Alorba! ¡Guau! Un escudo para desafíos Me encanta Nada, vámonos Perdón Un escudo para desafíos ¡Flutendo! Un caldero de noz Un caldero de noz Un pastel de caramasa ¡Oh, de negro! Un caldero de noz Un caldero de noz Un caldero de noz Un caldero de noz no lo saco yo voy a pensar que estoy diciendo a hacer ruido de pila porque no tienen que pintar muy bien y puedes ver no hay aquí despacito A ver, va a ser empervertido en Cerdar, eh. ¿Cuál es lo que va a hacer ese ruidito, eh? Qué coño es el playa, eh. Está arribando este... ¡Fluverlo! ¿Pero aquí eres? ¡Fluverlo! No va a decir que no se ve, eh. Que lo voy a bajar así, ¿no? ¡Ey! Esto no suena. Con tu persona de una maldana, no le clavarán ningún. ¡Fluverlo! ¡Fluverlo! No, espérate, encima va a gritar. ¡Fluverlo! 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 ¡Sí! ¡Espera que voy! ¡Vamos! ¡Se miran y está ahora! ¡Fluverlo! La hace bonita Muy bien, cambiamos de ruido ya De sintonía ¿Fantasmas de lobos? Lo que mataba La verdad, pues hay fantasmas, nos caían todo en el aire De esa chica de narices, pero... Supongo que habrá que tenerlo Sí Pero se ha hecho un poco lento, no? Supongo que no tan lento como siempre ¡Luma! Lo que me ha pasado, ¿no? ¿Que no está parecida? ¿Será? ¡No! Como la he demasiado... Alguna menos... ¡No! No, no te van a dar cientos. Vámonos. Va más lento. Pero más amigo de normal, creo. Creo que hay el Fenrir. ¿Por dónde está el problema, Kirmen? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.